1. Calcula la variación de entalpia de formación del amoníaco a partir de los siguientes datos de energías de enlace. Energía de enlace del hidrógeno 436 kJ mol. Energía de enlace del nitrógeno con el hidrógeno 369 kJ mol. Y energía de enlace del nitrógeno consigo mismo 945 kJ mol. Formación del amoníaco. ¿Cómo se forma el amoníaco? El nitrógeno es un gas que va de dos en dos y el hidrógeno también. Y tiene que dar en EAC3. Esto no viene en el examen. Ahora, tenéis que escribir ustedes. Y ajustarla. ¿Qué hago? Pongo aquí un 2, ¿no? Pongo aquí un 3. Entonces, ¿cómo es la fórmula de... para calcular la entalpia a partir de la energía de enlace? Enlace roto menos enlace formado. Cada enlace roto te da energía y cada enlace formado chupa energía. Aquí se rompe. Un enlace N. Lo iba poniendo aquí. Roto. Un NN. Y luego hay que romper también... Los 3 ASE. Luego, más 3 del ASE. Y luego se forman... Se forman... 6 enlace N ASE. Del tirón. Un NN. 945 kilojulios. Más 3 ASE. Menos 6. N ASE. Lo que dé. 945. Más 3 por 436. Menos 6 por 369. Menos 61. Ojos cuidados. Este menos 61 es de 2 moles. ¿Vale? Si aquí ponen un 2, la entalpía real de formación o de esta reacción es de 1 mole. Entonces, esto sería en kilojulios de 2 moles. Entonces, de 1 mole sería la mitad. ¿Ok? O sea, que tenéis que saber, cuando esté aquí, lo que sea, tiene que ser 1. Lo podríamos ver eso así también. Poniendo aquí 1, aquí hubiéramos puesto... 1 medio, 3 medios y 1. Y haciendo esta operación me hubiera salido justo a la mitad, porque esto está dividido entre 2. Pero sí que tenéis cuidado. En el examen, esas son las cositas que... Mmm... Ustedes pueden fastidiar. Ustedes os quita un punto y medio, por eso no más. Dice, calcule la variación de energía interna en la formación del amoníaco a la temperatura de 25 grados centígrados. Vamos a ver, la variación de energía interna es... La entalpía... La entalpía... Menos... Aquí pone P, que es P. Ah, vale. La presión por el volumen. Pero como la presión por el volumen también es el número de moles por R por T, T me lo dan y R también me lo dan. Entonces la entalpía sería menos 40,5... ¿Y qué me dicen que se forma? Menos 40,5 por... Aquí me dan que R es... Oso, 31. ¿De dónde sale eso? ¿Sí? ¿R no era 0,0 sentido? ¿Pero qué? ¿Y qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? Pues cambia la unidad. Cuando te dan R,00 sentido es atmósfera al litro. Y aquí es Juli. Que al final una unidad es lo mismo. Tiene que poner aquí una cosa rarísima, que yo no lo he visto nunca. Menos menos 1 por S.A.R. Tan rara. Oso coma 31 por dilado menos 3. Por la temperatura de 298. ¿De dónde sale el menos 1? Ni idea, ¿no? Pues si os fijáis... Aquí tengo un medio mol más tres medios moles son dos moles. Y aquí hay un mol. Uno menos dos menos uno. Ese es el menos uno que sale aquí. Luego la R la ponen por dilado menos tres, porque estos son kilojulios. Entonces lo tienen que elevar a menos tres y ya ponen la temperatura. Y da menos 38,02. ¿Habéis visto alguna vez esto? ¿No hay algún problema? ¿Os suena? ¿A que no? ¿O sí? Nada. Cero. El incremento del número de moles de la reacción. No, esto es un medio más tres medios son cuatro medios, que son dos moles. Aquí, dos moles aquí, un mole aquí. Me lo muestro por esto.